El verano ya está aquí y muchos piensan en realizar sus vacaciones soñadas. China, Perú, Noruega... ¿Cuál sería su elección? Los ciudadareleños lo tienen claro. El mejor país es el nuestro. La mayoría de cosas que la gente quiere hacer antes de morir suelen ser viajes. Un estudio del diario El Mundo muestra los ocho destinos preferidos por los españoles. Ver las auroras boreales, caminar por la muralla china o visitar el mayor centro de ocio del mundo, como son Las Vegas, están entre los destinos punteros. El primer destino es Perú. Uno de cada cuatro españoles, lo que es un 26% de la población, sueñan con recorrer el camino inca hasta Machu Picchu. Estados Unidos es otro de los países que levanta pasiones. El Gran Cañón y Las Vegas aparecen en las listas de deseos prácticamente de la mitad de los españoles. Que Estados Unidos es un país de película no es secreto para nadie. Nueva York figura entre las preferencias del 25% de los encuestados que sueñan con disfrutar de las vistas de la ciudad de los rascacielos. Desde uno de sus edificios estandartes, el Empire State Building. A pesar del difícil momento que atraviesan los países de Oriente Medio, Egipto puede presumir de ostentar una de las maravillas del mundo. Las pirámides llaman la atención de un 37% de la población española. No solo por su belleza arquitectónica, sino por las leyendas que se generan a su alrededor. El romanticismo es un factor que gana puntos y muchos a la hora de hacer un viaje. Un 34% de los encuestados viven con la esperanza de poder hacer realidad el viaje de sus sueños. Recorrer en Góngola los canales de Venecia. China es otro país puntero en las preferencias turísticas del 33% de los españoles. Y es que el país asiático puede presumir de tener otra de las maravillas del mundo, la muralla china. Hay quien dice incluso que es la única joya arquitectónica que se puede ver desde el espacio. Pero ¿quién no piensa en verano, vacaciones e imagina una playa? Visitar las Maldivas está en la lista del 36% de los encuestados. Y es que la República de las Maldivas es el paraíso para quienes les encante el submarinismo. Pero como en gustos no hay nada escrito, hay quienes en verano huyen del calor. Y qué mejor destino para huir de las altas temperaturas que Noruega. El 46% de la población de España desearía disfrutar al menos una vez en la vida de las auroras boreales. Yo a ninguno. Yo a ninguna España. Alicante. Que se está muy bien, muy bien allí de vacaciones, ¿sabes? Yo me encuentro bien y ya está. Es la única solución que hay. A mi España querida, a cualquier punto de España. A Gerona, a Barcelona, a Tarragona, a Valencia, a Murcia, a cualquier sitio. Me hay diferentes. Tenemos lo mejor de España, hombre. ¿Dónde vamos a ir? Al del mundo. Lo primero que para ir de vacaciones necesita chinchirrines, comprete. Me gusta España, que donde más barato sale y donde más disfruta. Yo me voy de mi país no salgo de vacaciones. Con que se ve medio euro para acá, a pasarlo bien. Por dos rales que le cuesta aquí estar y nos vamos a ir por ahí. Calla, calla. Pues yo es que tengo un apartamento en Alicante y suelo ir a Alicante. A mi apartamento y a mi playita de San Juan. He viajado muchísimo por todo el mundo. Así que me da igual un sitio que otro. Pero el verano me gusta relajado y tranquilo. Sin lugar a dudas a España. España es preciosísima y se puede veranear con cualquier sitio del mundo. Y mejor, con más seguridad.